CLOBELAND CLOBELAND AEROFUERTO Música y letra de Jaim Antonio Franco Braxo Metal Rock En 1979 yo me mudé a un barrio que se llama Santa María en Chocita y junto queda el club de invierno de la puerta aérea que se conoce como la Sierra Morena por ahí estuve viviendo un año y compuse esta nación y otras más AEROFUERTO música de Jaim Antonio Franco Música 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 Ay, no fue tú, internacional, mi canción es para ti, porque te amo, compañía. Ay, no fue tú, internacional, ay, no fue tú, internacional. No, atención, por favor, corre de control en el aeroporto, esta es la clave, espacial, clover, mi nave musical solicitamos permiso para acarrizar, permiso conseguido. No, atención, por favor, corre de control en el aeroporto. No, atención, por favor, corre de control en el aeroporto. No, atención, por favor, corre de control en el aeroporto. Ay, no fue tú, internacional, ay, no fue tú. Has arribado a ti corazón que te recibió tu amor, tu amor Te amo, te quiero, te adoraste de ti corazón, yo seré perfecta que tú igual que a mí te amé Hay un puerto internacional 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 Hay un puerto internacional